que vista tan preciosa se ve todo el parque la mexicana esto es una delicia y hasta tener aquí en la piscina la alberca cambia todo y miren nada más y nada menos hay ducha abierta o sea tú te bañas con esta vista tan bonita acabo de ver algo que sí me sorprendió tartas de santiago esto se consigue nada más en galicia en la cámara no se ve hola campeones bienvenidos a nuestro canal yo soy maría emily y les hablo desde un apartamento de lujo en ciudad de méxico nos hemos estado quedando aquí unos días melo y yo y quería mostrarles pues cómo es qué es lo que tienen cómo viven las personas que pueden costear este tipo de apartamentos y aquí no sólo encontrarás piscina o alberca gimnasio acceso directo a uno de los parques más bonitos y más exclusivos de todo méxico que es el parque la mexicana seguridad total estacionamiento privado y muchas otras comodidades así que si te da curiosidad cómo es un apartamento de lujo en este país pues quédate viendo no sin antes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones así como seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de m y arroba mariemily barra baja sin más preámbulos comencemos con este apartamento de lujo aquí en méxico bueno estamos subiendo acabamos de llegar y no sé qué nos espera pero es el piso 18 una torre de 34 pisos no puedes acceder si no tienes el badge tienes que darle y el señor que nos recibió pues le dio allí marcó el piso 18 pero si no no tienes acceso arquitecto de la avenida arquitectos estacionamiento lobby alberca gimnasio spa skybox vamos por supuesto la puerta tiene código aquí lo pusimos y entramos guau qué vista tan preciosa miren eso se ve todo el parque la mexicana qué bonito me encanta cuando entras por acá lo primero que ves en la cocina acá tenemos unos cuchillos una tetera y un plan de trabajo súper grande después aquí cocinar tus cositas que es esto esto es justamente el badge para el ascensor lo dejan aquí y cada vez que tú quieras bajar pues simplemente lo pones y le das de este lado tenemos una alfombra de piel de vaca cuero de vaca y aquí está el sofá de ramón hagas los honores dime si es cómodo o no por acá está un espejo bien bonito que funciona como de decoración y parece también como un cuadro de este lado hay eucalipto y esto huele a eucalipto todo el apartamento hay un mueble está vacío también está la tele miren esta parte de aquí bueno aquí está el fredo que nos trajo con katia allá está conmigo y esta parte se cierra para dar así como más privacidad no si quieres dividir la cocina de el cuarto que es esta parte de acá así que ya saben esto hasta llega ahora entonces semi privacidad tampoco es que van a tener tanto luego de este lado tenemos el mueble como también decoración y tal a ver si hay alguna cosita por aquí no hay nada porque está la tesis de alfredo si quieres saber de qué fue su tesis un cuadrito bien bonito y aquí está la cama a mí dice alfredo que si es completa sólo que son dos puertas entonces una llega hasta la mitad y la otra llega hasta la otra mitad aclaró sólo que está está el mueble entonces no te permite seguir pero si quisiera podrían cerrarlo todo y está completamente separado de este lado está un espacio como de oficina súper bonito decorado aquí también con su eucalipto y aquí pues nos vamos a poner a editar a sacarlos los clips todos tenemos que trabajar en la computadora queda perfecto y hay hasta una lamparita que bonito por supuesto hay que hacer la prueba a ver si esta cama es cómoda así que lo es así que es bien cómoda y se despertó vigo vigo qué pasó gordo te gusta más el sofá no quieres ir a la cama no ok de este lado de la cama si seguimos por acá tenemos un closet que está pues bastante grande es abierto están los ganchos aquí hay un ventilador por si acaso hace demasiado calor hay plancha más cajones más mantas y necesitas más un par de almohadas acá también más espacio para guindar cosas y bueno está bastante bien bueno de este lado está la cocina tienes tu fregadero con algunas pues electrodomésticos esto es una cafetera por supuesto aquí nos dejaron ya las cápsulas para hacer café pero nosotros no vemos café por acá están los cubiertos acá qué más hay una tablita y de este lado me imagino la basura no sé dónde está la basura de este lado la nevera por supuesto no hay nada allá hay un teléfono y aquí hay unas copitas y los vasos respectivos esto se partió por acá está el horno y aquí se me imagino está la basura no tampoco están las sartenes sal no está la basura será por aquí ahora aquí está y miren hay lavadora hay lavadora buenísimo y hay jabón aquí esto me imagino que será el calentador y acá está la basura de este lado hay una planta bien bonita a ver si es natural así es natural es natural aquí está el sofá otro sofá acá está la vista espectacular y miren nada más y nada menos hay ducha abierta o sea tú te bañas con esta vista tan bonita claro aquí los vidrios están pues son como si esa especie de ahumado para que no te vean los vecinos porque si alguien se asuma de ella pues te puede ver y la verdad es que me da hasta vértigo cuando me asumo aquí un poquito y por supuesto de este lado está el baño que tampoco tienen nada de privacidad ahí están las toallas acá y aquí pues la ducha me vas a cerrar te vas a cerrar con mamá vamos a ver la piscina y bueno el señor vigo dice que quiere ir al parque así que vamos a ir a llevarlo también tenemos que ir a comprar un poco de agua y algunas provisiones los chicos gentilmente nos trajeron que ellos se van a ir pronto pero vamos a ver un poco explorar los alrededores con ellos que hay pero nos contaba algo interesante de esta zona no que esta zona se llama santa fe es la zona una de las zonas más caras de aquí de ciudad de méxico pero que es lo que era antes esto pues esto era antes el basurero del gran basurero de la ciudad era las de hecho la ciudad de los pepenadores que como le dicen a los que trabajan y viven entre la basura y van descartando entonces si esto era un gran basurero y un programa para transformarlo y queda hoy lo que conocemos hoy día como esta ciudad parte de la ciudad ultramoderno guau miren aquí pueden ver qué bonita es la la gesto está la la recepción ok claro esta es la entrada principal buenas cómo están aquí está la seguridad y una vez que sales por allí lo primero que tiene es un oxxo súper práctico miren así que si tienes que comprar algo pues viene allí guau miren qué bonito está espectacular todos los edificios alrededor y esto es este oxxo forma parte todavía era de la torre está súper práctico la verdad miren aquí si tienes algún antojito miren aquí tienen galletitas que galletas de estas ustedes conocen a esta príncipe o el borón guau polvorón canelitas chips a hoy yo todo esto lo comía en venezuela qué rico de este lado hay varios restaurantes hay por supuesto oficinas y acá está uno de los supermercados más famosos que es el city market y esto está súper práctico porque de este lado aquí está la torre y justo aquí hay un ascensor que nos lleva justamente al parque aquí está vigo llamando al ascensor cuidado bebé ven acá también hay escaleras por supuesto en tal caso de que no estuviese funcionando y ahí mismo está el parque miren aquí está acceso a la mexicana y es que cuando salimos el ascensor que está justo allí tenemos acceso directo al parque a través de este puente está súper bien conectado y miren aquí está la torre y justo ya estamos en el parque o sea la vista y nosotros tenemos desde el apartamento miren es ésta ya estamos aquí abajo qué bonito está un pelín nublado pero sólo un poquito nada más ahora que no hace frío yo tengo el suéter le puse suéter amigo pero no hace tanto frío y miren de este lado hay un parque para las patinetas para hacer o bicicletas para hacer skateboarding y todo eso aquí está cerrado pero bueno pueden acceder desde el otro lado el pasto está súper verde súper bien cuidado cortadito todo cortadito perfecto y hay un montón de gente que viene con sus perritos aquí pueden ver y justo allá es donde está el parque que es para donde vigo quiere ir quieres ir al parque vigo y una gente de plaga y ya llegamos aquí están los columbios por allá hay una especie de sí como de gusano ahí una casita con un tobogán más columbios por aquí ella con una especie de pirámide porque bueno que sería de méxico sin pirámide hay que tener pirámides por todas partes hay pirámides que hacen un tobogán wow vigo te gusta baby por dónde quieres ir, quieres ir en la slide ok ay vigo está ya tiene un poco difícil ya lo logró? si ya lo logró lo que pasa es que este parque es como diferente el acceso al tobogán es distinto pero si se cae de aquí no hay el piso no es suavecito entonces se puede dar si dale bebé no me digas que te vas a lanzar de cabezano Labrador ups que lindo, bravo Dale Vigo dale,dale go Vigo go en el super tobogánzote uno, dos, tres uno, dos, tres jajaja wu huu ay jajaja dale Vigo otra ves otra vez en este parque es tan bueno que hasta los papás le dan ganas, mira el papá ahí se va a lanzar amigo, dónde cayó lanzate ahí se va a lanzar papá, mire, mire ajá Vigo, ahí viene papá y bueno ya nosotros tenemos que ir a comprar un poquito de agua y algunas golosinas para Vigo, alguna cosita que otro para cenar, así que vamos y aquí está, vamos a entrar al City Market para comprar agüita y algo de comer para el gordito, nos han dicho que este es uno de los supermercados más caros de aquí de México, vamos a ver si es verdad la verdad es que nada más entrar y huele súper rico, aquí están todos los aceites de oliva y todo esto bueno nada más entrar, la variedad de cosas, hay hasta cocos frescos aquí y me llama la atención la cantidad de seguridad, o sea cada vez que, no sé, cada 5 metros hay una persona de seguridad todo se ve súper perfecto, o sea todos los limones puestos exactamente así, alineados, súper bonito mira, aquí hay una sandía amarilla sandía amarilla acá pueden ver que la mayoría de las cosas vienen empaquetadas en botes de plástico, aquí están las cerezas kiwi dorado kiwi dorado, wow acá están las fresas y bueno chicos les digo que esta fruta aquí le conocen como pitahaya en Asia y en muchos otros sitios yo la había visto como la fruta del dragón y en Suiza una sola pieza cuesta más o menos 8 francos, o sea 10 dólares aquí por 10 dólares te llevas un kilo, así que me vas a llevar como 3 kilos aquí además te venden estas ramitas de vainilla, estas por ejemplo cuestan 289, estos son como 15 dólares un poquito menos aquí estoy en la sección de jugo y he visto un sacrilegio soya con guanábana, pero quien hizo ese sacrilegio no puedo creerlo, soya, ay dios mío y aquí también puedes traer tu agua, tu botella perdón, y la llenas aquí de agua, te venden 20 litros por 30 pesos y así ya había una persona que llevaba unos, no sé, como unos galones y la llenó acá miren esto es tan espectacular que hay hasta peces allí, hay una pecera enorme, wow no es solamente una pecera, es una pecera de agua salada, que son muy difíciles de mantener, muy cala miren y por acá está la parte de repostería, que rico como se ven todas estas tartas, wow y bueno por supuesto a este lado la gran cantidad de mezcal artesanal, tequila, bueno todo lo que ustedes quieran del agave aquí lo pueden encontrar acabo de ver algo que si me sorprendió, tartas de Santiago, esto se consigue nada más en Galicia, miren esto, que cool bueno y aquí nos estamos pidiendo unos helados, ¿qué te pediste tú? yo me pedí uno de ferrero, yo voy a lo tradicional bueno yo me pedí este de yogurt griego y sí que tiene sabor a yogurt griego vamos a ver que lo jugué a ver, Vigo, ese es mi helado, ¿viste? está rico Vigo, ahora tomaremos eso como aquí bueno, ya me quedé sin helado y bueno chicos, esta es la sección de licores, nuestra misión, encontrar el más caro, vamos a ver que encontramos por aquí que hay un tequila de 10.000, pero junto a este hay un tequila de 100.000, perdón, un whisky de 100.000 bueno, 120.000 para ser más exacto, esos son, ¿cuántos dólares? y bueno, junto a este, de momento ese whisky es lo más caro, junto a este que hay un brandy que cuesta 60.000 a ver que otra cosa encontramos wow, miren este, es una vodka imperial y aquí atrás hay una representación de un huevo favelier ya ustedes saben que son, bueno, las joyas imperiales rusas, muchos se han perdido y es uno de los joyeros más importantes de la historia, que por cierto, me parece que murió en Suiza ah no, esperen, 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 acabamos de encontrar uno más caro, 215.000 el de al lado, 182.000, 135.000, 160.000, 100.000, todo esto es, todo esto es la crème de la crème, vamos y lo peor es que no están muy exhibidos, lo más exhibido está de este lado y aquí vemos estos que son demasiado exclusivos porque, es que nada más miren la botella qué maravilla bueno y amigos, ya estamos listos para ir a la piscina o la alberca como le dicen aquí así que vamos, por acá pone que está en el piso 7, así que vamos a ir al piso 7 yo vengo ya con las provisiones, tengo aquí bebidas y galletitas pero se me olvidó el badge, así que tengo que volver a subir porque si no, no voy a poder acceder cuando salgamos de la piscina listo, ahora con badge en mano podemos venir vamos Vigo, vamos y ahora sí, número 7, ya normalmente me va a dejar ir, listo y aquí estamos, wow, qué belleza, miren estas vistas tan espectaculares el jardín está perfecto, pero perfecto y bueno, tienen aquí unas sillitas para sentarse, para hacer, qué sé yo, un picnic o lo que quieran mi amigo ya se puso ahí en el arri y de verdad que la vista es espectacular bueno, ahí se escuchó un poquito una moto que estaba pasando pero la verdad es que el clima también está delicioso y eso que ha estado lloviendo todos estos días aquí en Ciudad de México pero está espectacular, miren nada más la piscina es así, infinita y pues bueno, vamos a meternos, también hay un gimnasio del otro lado pero vamos a meternos a la piscina, vamos a tocarla, a ver si está fría uy no, está aclimatizada, piscina aclimatizada, qué delicia, me encanta por acá están también unas tumbonas nosotros le dicen tumbonas en España, pero no me acuerdo cómo es que nosotros le decimos sí, una silla y ya, creo, como le dicen ustedes en su país, vamos vamos Vigo, vamos baby, vamos a ver dónde nos sentamos, ven ah, podemos poner las cositas aquí wow, we just have the taste no me acuerdo y ahora está esto es una delicia, delicia, delicia o sea, tener aquí la piscina, la alberca cambia todo ¿te gusta, baby? sí sí y por supuesto que el agua esté caliente, lo hace que sea muy, muy, muy agradable porque la verdad es que en Ciudad de México puede llegar a hacer mucho frío miren, este de este lado es también superficial, o sea, no es tan profundo, entonces Vigo puede caminar qué rico, bebé, qué rico splash, splash, splash eso sí, es cierto que cuando estás en la sombra pega un poquito más el frío, así que vamos a lo mejor irnos al sol miren, de este lado se ve toda la vista, espectacular, aquí están las sillitas que les mostré antes y aquí pues está el gordo disfrutando estuvo delicioso, pero bueno, ya, vamos a subir otra vez a prepararnos porque Melo se fue a grabar algunas cosas que necesitábamos y yo tengo que ir a comprar algo muy especial, tenemos que volver al supermercado y ya Vigo y yo nos arreglamos, fuimos al apartamento, nos dimos una duchita rápida y ahora vamos a hacer una compra muy importante aquí está Vigo comiéndose sus fritos, que le encantaron y nosotros estamos volviendo al City Market, aprovechando que Melo se fue con Alfred y con Katia pues vamos a comprar algo especial allí y por aquí está lo que vengo a comprar, un regalo muy especial, aquí la tenemos mira la botella es tan grande que me tuvieron que acompañar, porque es una cosa enorme, no sé si se aprecia en la cámara no, y yo de ilusa que me traje una bolsa, como si me hubiese, me fuese a caber allí o sea, es una cosa enorme, no tiene idea de las dimensiones lo logramos, fue difícil, o sea, esto pesa, es que no sé, creo que tiene 3 litros no sé cuántas litros tiene, pero es una cosa descomunal y obviamente es un regalo para nuestros amigos, porque ellos han sido tan espléndidos con nosotros que pues ayer vieron esta botella, así, aquí, que ayer ellos vieron esta botella y les llamó la atención entonces yo me dije, ¿sabes qué? bueno, la idea también fue de Melo, dijimos Sanquia, vamos a comprárselas y pues ya se las vamos a dar en un rato cuando vengan a verlos bueno, aquí les vamos a llevar regalos a los muchachos bueno muchachos, queremos agradecerles por todo no te creo, no te creo, no te creo, no, 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 no te pasa no les estamos diciendo borracho no, creo que fue un indirecto no te pase, no, no te pase, no, no te pase ahora darle la cámara para el abrazo de Melo claro un abrazo muchas gracias y se acordó porque yo le dije a Meli regálame este pero ¿cuál? ¿cuál? es el mejor tequila de la calle es el mejor tequila pero vamos a abrirlo para verlo ah, sí, porque tiene una cosa especial, Aurelomelo porque tiene algo especial se pasaron, Melo en la cámara no se ve en la cámara no se ve miren, ahí se ve mira, ven, levántala ¡no! ¡ah, sí! ¡sí, sí! bueno, ven las fiestas que se van a armar y además viene el cumpleaños de Katia así que perfecto qué cool, ah bueno, muchachos gracias por todo espero les guste ¿qué les pareció el video? ¿les gustó este apartamento? ¿vivirían aquí? ¿qué cambiarían? ¿qué añadirían? ¿cuál fue su parte favorita? para mí la parte favorita fue probablemente la piscina la alberca fue lo que más me gustó y también el hecho de que tenga acceso directo a este parque tan bonito que está enfrente que es el Parque La Mexicana me encantó eso espero que el video les haya gustado si así fue recuerden darle like activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de M para Melo y arroba marimili barra baja para mí sin más que decirles les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video chao 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 chao